¿Qué es el nuevo operador? El 2 de noviembre debe haber la manifestación de interés de todas las empresas que están dispuestas a participar en el proceso de escogencia del nuevo operador. Para ese día tienen que presentar sus credenciales, no solamente manifiestan su voluntad, sino que presentan sus credenciales, su experiencia, su conocimiento, su fortaleza técnica y económica, y de esa manera hay como una especie de primera escogencia y después ellos tendrán hasta mediados, finales de febrero, para presentar ya su propuesta técnica definitiva. Y el gobierno en los primeros días de marzo definirá cuál de esos posibles proponentes será el nuevo operador. Obviamente que ya ellos conocen las exigencias, las necesidades de inversión, conocen que se necesitan invertirse en los próximos 5 años más de 7 billones de pesos, y eso entonces si hay cierre financiero, si hay las posibilidades de ese cierre financiero, lo sabremos nosotros, si hay esa voluntad, el próximo 2 de noviembre. Fecha clave, fecha importante, fecha en la que queremos hacer una manifestación. La reunión que la doctora ha manifestado, que ha sido muy bien y hemos recibido de ella las mejores referencias, un gran apoyo de parte del señor presidente que nos ha llamado directamente para manifestar que la doctora Natasha es persona de su total confianza y a la que va a trabajar directamente con él para que este tema salga adelante, esa es la voluntad del gobierno. Aquí entonces la gran duda, la inquietud más importante que se generó después de que ella ratifique esta voluntad del gobierno y que yo tuve la oportunidad de expresar por lo que nos había manifestado el señor presidente, gira en torno a que si el 2 de noviembre no tenemos un posible operador, empecemos desde ahora a construir el plan B. Y ese plan B debe ser ante la ausencia posible o hipotética de que haya un interesado, tendremos entonces que construir con los elementos que tenemos en la mesa de trabajo una posible salida a este tema y que no queremos adelantar absolutamente ningún elemento de esa posible otra salida, hasta tanto no la tengamos totalmente definida por parte del mismo gobierno nacional. Me corresponde decir entonces que tenemos toda la fe colocada en el hecho de que el 2 de noviembre pueda o puedan aparecer varios interesados en la operación futura de esta empresa y por lo tanto esa operación futura generar la inversión necesaria para que podamos salir de este oscuro túnel en el que hemos estado en los últimos años, señalando, eso sí, que si no aparece ningún oferente o ningún interesado, lo que hemos manifestado es que debe el gobierno nacional, el Estado colombiano, asumir con responsabilidad y prontitud la inversión que se requiere para que este problema sea cosa del pasado. Lo hemos manifestado de manera clara, seguimos siendo unos grandes aliados del gobierno nacional, unos aliados de frente de la superintendencia, pero frente a esa posibilidad del 2 de noviembre, sin oferentes, no debe haber más dilaciones y debe aparecer un plan B, que no debe ser ninguna acción distinta al Estado colombiano, vamos a asumir la inversión correspondiente para que recuperemos el tiempo perdido y salgamos de ese rezago que nos mantiene con esta precariedad en el servicio de distribución de energía eléctrica.